¿Qué pasó en el resto de partidos Fiorella de Voto? Vamos a hablar del resto de la fecha. Así es, porque Juan Aurich logró ganar ante José Galvez 3 a 1. El equipo de José Mario Vaquero tuvo un buen arranque y pues logró sacar un importante resultado ante los dirigidos por Neuil. A los 13 minutos Israel Kahn marcaba el primero del partido, 22 minutos Alexander Wallis Sánchez anotaba el segundo. A los 52 Gerson Vázquez anotaba, pero a los 75 Vilches anotaba el 3 a 1 definitivo. Gerson Vázquez es el goleador del campeonato con 10 goles, una mayoría de ellos de penal. ¿Qué pasó con Sporting Cristal en Ayacucho? Se sacó un punto. Importante punto teniendo en cuenta pues que el equipo del profesor Mosquera terminaba el partido con solamente 9 jugadores. Todo el segundo tiempo, la mayor parte del segundo tiempo lo hizo con 9 jugadores. Había sido expulsado Irving Ávila, había sido expulsado también Renzo Reboreo, pero incluso en los minutos finales, a través de este pequeñito, el uruguayo Jonathan El Rayo Ramírez, pudo haberse traído los 3 puntos a Lima, sin embargo el palo le dijo que no y de esta manera empate a 0 goles. Se mostraba conforme la gente de Cristal, teniendo en cuenta pues el tema de los expulsados. UTC le ganó 1 a 0 al equipo de Petróleo García, Real Garcilaso. El único gol lo anotó el colombiano Guasá, de esta manera le quitó la posibilidad a Garcilaso. Seguiré sumando, el equipo de Petróleo terminó con 10 por expulsión de Yoshiro Salazar. Y Pacífico y Melgar nos hicieron daño, partido jugado en Guacho, ellos empataron a 0. Ambos equipos terminaron con 10 hombres expulsados, Renato Bazán por el equipo de Pacífico. Y Manuel Contreras a los 54 también se iba. Cienciano le ganó 2 a 1 a la Universidad César Vallejo. Así es, el equipo del chino Rivén, el equipo poeta, habían abierto el marcador por intermedio de Germán Alemano. A los 30 y a los 61 llegaría el gol de Cardoso. Y después Cristian García, tras un tiro libre, que aparentemente quiso peinar al ratón Rodríguez, marcaba el 2 a 1 partido que se jugó en Uruguay. Así es, y León de Huánuco le dijo hasta aquí nomás su universitario y su racha y le ganó 2 a 0 en Huánuco. Diego Manicero, argentino, marcó el primero para el equipo de José Pepe Soto. A los 59 el juez expulsa a Galiquio por doble amarilla. Y los cremas con 10 ya no podían hacer mucho hasta que Carlos Solís de Penal puso el 2 a 0. Triunfo importante para León de Huánuco. Pese a hacer resultados en el edad de voto... Aún está arriba. ...universitario está como puntero, tiene 38 puntos. Así es, le sigue el Sporting Cristal y el Real Garcilaso, ambos con 37 unidades. Alianza Lima tiene 35, la Universidad César Vallejo tiene 33. Un poquito más abajo está Sport Huancayo, Intigaz y Cienciano del Cusco, todos con 30. Juan Aurich, León de Huánuco y Universidad Técnica de Cajamarca tienen 28. El Fútbol Club Melgar tiene 26, el Pacífico tiene 25 y Mariano va a decir los que están abajitos. José Galvez, Unión Comercio con 20 puntos y ahí nomás la Universidad San Martín con 17, que tiene un partido menos, partido que se está jugando el día de hoy antes por Huancayo. Unión Comercio con 20 puntos y ahí nomás la Universidad Técnica de Cajamarca.